bueno pues bien bienvenidos a vuestro canal de mister garden jardinería huerto y naturaleza y en el vídeo de hoy os enseñaré a injertar ramas de naranjo en un limonero así que vamos allá el primer paso muy importante es limpiar las herramientas que vamos a utilizar lo podemos hacer por ejemplo con alcohol gel hidroalcohólico agua oxigenada cualquier otro en cualquiera otra sustancia que limpie las herramientas para evitar pasar ningún tipo de germen o de infección al árbol portador en este caso al limonero vale así que aplicamos una buena limpieza como veis aquí vamos con la primera técnica que es el injerto de púa por hendidura simple vale luego ya seleccionamos las ramas más gordas o las que nos vayan a ser útiles y les quitamos las hojas seguidamente vamos a cortar en esta nueva técnica de púa vamos a cortar la rama como si fuera una lanza como veis aquí vale la vamos pelando como si se tratara de una lanza vale es importante no que la capa del cambio que es la que estoy señalando con el cuchillo quede en contacto con el cambio de el árbol al que vamos a meter el injerto porque esta capa es la cara que las células de un árbol y otro se unan la capa más verde que quede finito como veis vale bueno luego vamos a seleccionar la rama portadora que sea del mismo tamaño un poco más grande nunca más pequeña como veis aquí seguidamente cogemos la sierra y hacemos un corte limpio vale en la rama portadora siguiente cogemos la navaja y aplicamos un corte otro más dos vale y en ese hueco donde entrará ahora como podéis observar la púa del naranjo procurar siempre que los cambios se toquen ves aquí no se tocan ahora sí vale aquí tenéis ejemplos de cómo introducirlo luego con un martillo con otra navaja vale vamos golpeando un poco para ir colocando o introduciendo la nueva rama en el árbol que entre bien vamos a introducirlo correctamente vale que se vayan tocando los cambios y que quede bien introducida vale seguidamente cogemos unas cuerdas y apretamos bien para que la rama nueva quede bien pegada al árbol portador y para que esa cuña que hemos abierto se cierre vale para eso tenemos que aplicar presión con las cuerdas y enrollarlo bien y para que los cambios se toquen y se forma un callo y según la carne un árbol con la del otro una vez está atado lo envolvemos bien con cinta adhesiva para tapar lo que no entre aire vale y que no se seque y también que entre el mínimo de humedad y de gérmenes y también para ir apretando cerramos bien y apretamos después de esto vale veis que nos queda perfecto y allá sólo faltará aplicar un poco de una bolsa negra veis como veis aquí una bolsa de basura cualquier tela cualquier cosa que cubra bien del sol es importante que los rayos del sol no entren dentro del injerto porque podrían quemarlo o secarlo seguidamente vale lo vamos presentando y ya le volvemos a meter cinta adhesiva para que quede bien enganchado bien pegadito vale pues aquí tienes el resultado ahora sólo faltará meterle un poco de pasta cicatrizante por arriba si queréis opcionalmente para evitar que entren gérmenes por la parte de arriba de la rama que hemos insertado y nada sólo falta esperar 15 días vale y en 15 días ya veremos si realmente el injerto ha sido exitoso o no así que vamos con la siguiente técnica de escudete vale pues en esta técnica vale tenemos que hacer un corte en la parte inferior de la ramita que vamos a insertar como podéis ver con el cuchillo otro corte en la parte superior también cortamos hasta que hagamos que tocamos como seguiría hueso vale luego un corte que vaya de arriba abajo entre los dos cortes anteriores también con fuerza a partir de aquí podemos empezar ya a separar con la ayuda de las uñas de un cuchillo de las manos la piel digamos que es donde está el cambio y es lo que insertaremos en el nuevo árbol como veis con dos y demás vale aquí tienes otro ejemplo de cómo ir separando este parche este escudete bien lo presentamos entonces en el nuevo árbol y marcamos con el cuchillo dónde va a ir siempre fijaos como he dicho antes que hay alguna yema bien pues ahí llevamos con el cuchillo y vamos ya cortando la sección que vamos a sustituir por el por el injerto por el naranjo en este caso bien presentamos la piel del naranjo en el limonero siempre mirando que los cambios se toquen es decir al menos dos esquinas del parche deben tocar la piel del nuevo árbol bien lo mismo vamos enrollando con cinta con contundencia con fuerza para que se peguen bien como veis presentamos también la bolsa negra para tapar del sol lo mismo con la ayuda del celo vamos tapando bien y sellándolo y protegiendo del sol de la humedad y de la sequedad también y de los gérmenes el injerto como veis ya finalizado y 15 días más y nada aquí veis otros ejemplos de este tipo de técnica espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que os haya sido de utilidad darle like suscribiros comentar y nada nos vemos en el siguiente vídeo de mister garden y